Amigo estilócrata, eres bienvenido a este tu canal, que es tu canal de estilo, de moda y de urbanidad. En la primer cita, hay muchas cosas que son importantes, tanto como ir bien vestido y con un olor agradable, tener una personalidad encantadora y un interés fortuito. Sin embargo, a pesar de esa reciprocidad, en muchas ocasiones la elección del lugar representa una gran dificultad, y no se diga en los alimentos que pides. Por eso hoy en Estilo Crashes te presentamos 5 alimentos que no debes consumir en la primera cita porque te hacen ver muy poco atractivo. Primero, la pasta. Seguro te lo han dicho una y otra vez, pero nunca sobra recordar que tan mala idea es comer pasta. Y es que en una sola tira de fideos o de espagueti puede quedar deshecha, y puede quedar deshecha en la ropa, que al absorber uno de estos fideos puede salpicar también. O por el solo hecho de tener que absorber la tirita. El otro alimento son las alitas. Puede que pienses que comer alitas es como una camioneta a todo terreno. Sin embargo, a nadie le gusta tener al frente una persona que lucha con un hueso para poder comerse hasta el pedazo más pequeño de carne. Y mucho menos si se debe enfrentar a una presa llena de salsa barbiquio, ya que no solo la cara sino también las manos van a quedar recubiertas. El otro que tenemos prohibido en la primera cita es una hamburguesa. Seguro, cada vez que comes hamburguesas, no puedes evitar pedirla con doble carne, con tocino, queso, cebolla y salsa de ajo. No se necesita ser un experto de las relaciones para saber que, si a su cita no le espanta la manera en que usted debe abrir la boca para morder, seguro la va a espantar el dolor de su boca después de ese mejante platillo. No es una buena idea comerla si esperas que esa cita pase a la siguiente fase. 4. Frijoles El frijol es un alimento muy pesado y lo más probable es que le cause pesadez e inflamación y no se trata de sentir vergüenza por ese alimento en un momento tan importante. Además, debido a que esta semilla es recubierta por una capa o telita, al comerlo en muchas ocasiones se desprende y se incrusta en los dientes y no te gustará sonreír con una de estas capitas, ¿verdad? Y en quinto lugar tenemos el sushi. El sushi es un gran plato, además de que es ligero y hay una gran variedad de presentaciones, encontrarás de todos los precios. Pero si no sabes comer con palitos chinos o te sientes incómodo comiéndote un rollo de sushi de un solo impulso, es mejor evitarlo. Nada va a espantar más a tu pareja que tú sacando la lengua mientras tratas de agarrar la comida con los palillos. Así que, si no sabes utilizarlos, no se te ocurra hacerte el valiente. Estilócrata, estos son los 5 alimentos que debes evitar en las primeras citas porque te hacen ver poco atractivo. Dinos que piensas y cuál ha sido tu experiencia. No olvides seguirnos en Facebook e Instagram y compartir este video. ¡Hasta la próxima! Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que este es su canal de Estilocracia. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctennos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctennos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctennos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.